Tengo el privilegio de haber nacido en el bello estado sureño de Chiapas Una de mi origen donde vine al mundo, donde disfruté mi niñez y mi infancia El tiempo no para pues sigue avanzando y yo cada día convertido en muchacho Con toda la gente me presentaré, me llamo Alejandro, mi apellido es Pinacho Mi vida primada no se las comento, porque la familia es un tema discreto Es algo que guardo con mucha lealtad, por el gran motivo de seguridad Me siento orgulloso de haberme paseado, por muchas ciudades de México entero Y hoy tengo la dicha de haber recorrido, por muchos estados en el extranjero Yo me considero muy afortunado, por esos proyectos que siempre he logrado Gracias al trabajo nada me ha faltado, aquí donde estoy, allá en mi estado Yo no le doy vuelta a ningún trabajo, sea jardinería o la construcción Paseando salmones allá en alta mar, a mi lo que venga lo puedo enfrentar Hay varios oficios que yo aprendí, en esos trabajos que yo recorrí Todo eso me da mucha satisfacción, porque actualmente un mecánico soy Todo lo que aprendo lo he aplicado, tampoco permito ser utilizado Y a los que me estiman amigo sincero, y para las damas, un buen caballero Y también saludamos al compositor Francisco Santiago García